Larisa, ¿quieres tener un hijo conmigo? ¡Esto no me gusta! ¡Esto! ¡Hay que lavar los dientes! ¡Eh! ¡Juégate, por favor! ¡Juégate! ¡Juégate, tío! ¿Hijo? ¿Hijo? ¡Chavales! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Bueno, sí! ¡Verdad, sí! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Río, por favor! ¡Estoy presentando el vídeo! ¡Te puedes callar! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí desde la Galaxy House! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El vídeo que os traigo hoy es una auténtica locura! ¡Ya empiezo a poner borroso el objetivo! ¡Y sí, chavales! ¡Hoy voy a ser papá! ¡Voy a ser padre! ¡Y es que voy a ser papá de mi hermano de 10 años durante 24 horas! Ya todos conocéis a mi hermano, tenéis una foto justamente por aquí. Ya sabéis que mi hermano es un niño súper pequeño, tiene sólo 10 años. Porque últimamente a mi hermano le veo muy rebelde, como que se porta mal. Y me han llamado a mis padres para que le empiece a educar. Así que yo, hoy, seré ¡SU PADRE! Y está justamente por aquí durmiendo. Mira, fijaos. Está justamente por ahí. ¡No, no, no! ¡Río! ¡Río! ¡Shh! ¡No lo puedes despertar! ¡Río, ven aquí! ¡Madre mía, le va a despertar! ¡Río! ¡Río, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Madre mía! ¡Le va a despertar a mi hermano! ¡Madre mía! Por cierto, sí, fijaos nuestro perro, el perro de la Galaxy House, Río. Que no sé qué le ha pasado, pero de repente ya no tiene pelo. Bueno, en verdad sí sé que le ha pasado. Y es que la novia del ruso le ha cortado el pelo. Todo esto lo podéis ver en el canal de Alex. Pero por si no lo habéis visto, os dejo un clip por aquí. ¡Río, ¿qué haces? ¡No, Río! Estará cortando pelo, perrito, para hacer sopa de pelo. Así que sí, ahora Río tiene poco pelo, pero le queremos igual. ¡Ay, mi pequeñita! Pero bueno, sí. Volviendo al vídeo de hoy, en el que por fin voy a ser padre. Vamos a hacer de padre durante todo el día. Tendré que lavarle los dientes a mi hermano, darle de comer, acostarle en su cama. En fin, lo que haría un padre para su hijo. Pero todo padre necesita a una madre a su lado, ¿no? Porque está claro que yo solo no me voy a poder ocupar de un niño, de un niño. No me puedo ocupar yo solo, ni de mí mismo. ¿Cómo me voy a ocupar de un niño? Así que vamos a subir a la habitación de Larisa. Que os recuerdo que sigue un poco enfadada conmigo después de la broma que le hice de que yo tenía novia. Pero bueno, eso me imagino que ya se la habrá olvidado. Ya sabéis que Larisa sigue siendo mi crush, sigue siendo la chica que me gusta. Aunque ya no sé si la voy a conquistar. Y vamos a pedir a Larisa que sea mi novia en este vídeo para que me ayude a cuidar a mi hijo. O sea que yo voy a ser el padre y Larisa va a ser la madre. Por favor, dejad ahora mismo en comentarios si creéis que va a salir bien. Comentar, sí, sí creéis que va a salir bien y no, sí creéis que va a salir fatal. ¿Cuántas veces nos hemos plantado aquí y hemos llamado a la puerta, eh? O sea, en un montón de vídeos ya hemos llamado aquí a la puerta, pero hoy no va a ser menos. ¡Larisa! 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 Ostras, creo que está un poco enfadada. ¡Larisa! ¡No! Vaya, pues creo que me ha quedado sin madre. ¡Larisa! ¡O me abres o reviento estos globos! ¡O me abres o reviento los globos que hay aquí! ¿Qué? ¡No! ¿Qué no? ¿Por qué tienes un globo de perro salchicha? ¡Mira Río como lo ladra! ¡Río! ¡No entra! ¡No entra ni globo de perro salchicha! ¡Es mi cumpleaños! ¡Se rayan muchísimo mi globo! ¡Mira cómo salta! ¡Mira de cumpleaños de perro salchicha! ¡No lo trae! A ver, ya está un poco plof, pero bueno, no pasa nada. Les quiero igual. Pero animalis, ¿sabes que aún se me enfadaba contigo, verdad? ¿Por qué? ¿Cómo tienes la cara de decir por qué? No sabes perfectamente el por qué. ¡Fingiste que tenías una novia y te metiste en mi cama con ella! Bueno, pero eso era una broma, Larisa. Ya todo el mundo lo vio, que era una broma. No pasa nada. Pero me da igual, te metiste en mi cama con ella. Vale. Pero lo de hoy te va a encantar, te lo juro. Te vengo a proponer una cosa súper, súper divertida. ¡Animalis, ¿qué me propones? ¡Quítate para allá, hombre! No te acerques tanto. Larisa, te propongo una cosa. ¿Quieres tener un hijo conmigo? ¡Estás loco! ¡No, no, no, te lo juro! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Vete! ¡No, no! ¡Que te lo juro! ¡No, no! ¡No hay que tener un hijo conmigo! ¡Estás loco! ¡Déjame explícatelo! ¡No hay que tener un hijo conmigo! ¡Trofí, por favor, silencio! ¡Aquíame, Larisa! Te propongo que tengamos un hijo, pero un hijo que ya existe. O sea, es mi hermano, Larisa. Te propongo que hoy durante 24 horas seamos padres de mi hermano. ¿Y yo qué gano con eso? No sé, será divertido, creo. No, me tienes que dar algo, a cambio. ¿Qué quieres que te dé? Vale, Larisa, si aceptas ser la madre de mi hijo, te regalo un perro de salchicha. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un perro de salchicha? Eh, no, es broma. ¡Vete! ¡Vara, vara, vara! ¡No! Voy a premiar con todo lo que sea, pero que no me vas a regalar un perro de salchicha. ¡Eso jamás! Por favor, Larisa, si aceptas ser la madre de mi hijo, te regalo un, a ver, no sé, un peluche de perro de salchicha. Bueno, a ver, eso no es un perro de salchicha real, pero bueno, lo acepto. ¿Aceptas? Vale. Larisa, hoy vamos a ser padres. Vale, el primer paso, mamá Larisa. Madre mía, qué raro se me hace esto. Papá, anima Larisa y mamá Larisa. Bueno, tuvimos una experiencia más o menos parecida con él. Sí, en un vídeo tuyo lo hicimos también. Así que el primer paso para cuidar a un hijo es despertarle. Así que vamos a despertarle, ¿no? Sí. Está muy dormidito, hay que tener mucho cuidado porque es un niño, hay que despertarle. Ay, qué mono. Mi hijo, es mi hijo y el tuyo. Es muy mono. Hay que despertarle con mucho, mucho cuidado. Te voy a dar besitos, ¿eh? Nathan, despierta. Nathan. Nathan, despierta, mamá. Nathan, despierta. ¡Sinsulí! ¿Qué haces aquí? Ese clio tiene que despertar. ¡Con él despertar! ¡DIS DRAGÓN! ¡Qué susto! ¡Madre mía! Vamos a ver, Shinsulí. ¿Se puede saber por qué tienes que despertar así a mi hermano? ¡Tú lo sabía! ¿Ya me despertaste a mí así? ¿Tú lo querías despertar al chico? ¡Se ha despertado, chico! ¡No! ¡Ah! ¡El despertar! ¡El DRAGÓN! Sí, el despertar del dragón, te lo digo a ti. ¿Cómo te despertaste así a mi hijo? Nathan, yo no haría esto, ¿eh? ¿A qué? ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? ¡Aquí, niño! ¡¿Qué le falta?! ¡Aquí, niño! ¡Vale! 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 ¡Por favor! ¡He pasado de vuelta! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué hace, qué hace? ¡Se desmaya, se desmaya! ¡Cuidado! ¡Se desmai! ¡Se va! ¡Se va! ¡Tú no tienes que atacar a nadie! ¡Ni a mi hermano, ni a la risa! ¡Vete de aquí, venga! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Eso te digo yo de aquí! ¡Soy tan 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 bien! ¡Fuera! ¡Voy con mi barba! ¡Sí, vete de aquí! ¡Ay, mira! ¡Oye! ¡Me da hasta el rato de potar! ¡Por qué no la has parado! ¡Ten aquí! ¡Sientate, sientate aquí! ¡Ay, no! Nathan, ¿tú estás bien? Sí, sí, a mí no la ha tocado a nadie ¡Ay, mira! Pues empieza bien la cosa Bueno, querido hermano Nathan Como ya sabes Hoy, tanto la risa como yo Vamos a ser tus nuevos padres ¡Me vais a hacer muchos regalos! ¡No! Bueno, a ver, sí Algún regalo te vamos a hacer ¡Venga, vale! Ay, yo creo que me encuentro un poco mal por las golteretas Es que madre mía Sin Shun Lee Madre mía ¿Cómo te ha puesto a dar fue? ¡Uy! ¡Pero me voy a salir otra vez! ¡Que te he dicho que te vayas! ¡De aquí no puedes estar! ¡Sin Shun Lee! ¿Qué quieres? ¡No te me acerques! ¡Traigo legalos por molestias! ¿Qué es eso? traigo chupete chupete? me entelado que hoy vas a ser madre traigo chupete para tu hijo pero en serio esto es un chupete para nuestro hijo te enseño funcionamiento hola tu quedate aqui te que asco gracias por los chupetes pero vete de aqui vale que tenemos que ser padres durante 24 horas y te vas con el chupete puesto anda tira tira de aqui vale pues ya que tenemos el chupete nathan como ya sabes eres mi hijo y tienes que llevar un chupete eres un niño y tienes que llevar un chupete me acabas de poner un chupete nathan si quedas muy mono vamos a la siguiente cosa vale parece que a la lisa si que le ha gustado el chupete me queda bien madre mia pareces un bebe bueno da igual que si tengo 10 años soy un niño y me acabo de levantar y a ver que pasa ay madre mia vale ya tenemos aqui sentado a nathan en la mesa pero hay que ponerte un babero o algo no para que no se manche yo no tengo babero vale yo ya lo tengo vale tenemos por aqui un trapo nathan esto es para que no te manches vale porque como eres un niño te puedes manchar venga ponte hay que ponerse el babero para no mancharse hombre hay que ponerse el babero nathan que te pongas yo soy tu padre me tienes que hacer caso te rebeles a tu padre te rebeles a tu padre te rebeles a tu padre pobrecito no le hagas eso venga ya esta la mamá buena tu eres la mamá buena y el padre malo no suelta suelta que tiene que ponérselo al niño para no mancharse suelta que me lo pongo yo vale 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 y porque quita ya quita ya esto hombre venga va cariño te lo vas a poner para que no te manches mientras comes vale vale mami gracias asi tienes que tratar a tu hijo porque la quieres tanto a tu madre y a tu padre no le quieres nada porque yo soy buena con el y tu eres malo yo soy buena con el si como que si como que si por favor no discutamos delante del niño claro que no me diga cariño que a tus padres están super felices por da igual vamos a comer por favor si por favor que tengo hambre ya vale tenemos preparado a mi hermano bueno a mi hijo un poquito de estos porque yo creo que le gustara no es una comida de bebés de niños a ver supongo que si pero a mi no me gustaba esa de pequeña bueno yo creo que a el le gustara asi que vamos a echarlo en el plato venga que tengo hambre pues si Niza calla vamos por favor el niño es muy rebelde hay que educarle de alguna manera venga échale mas que se va a quedar con hambre que si que si si venga 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 tengo hambre que ya vamos Niza por favor me sirte salto muchísimo vale vamos a añadirle una manzana al plato porque hay que comer mucha fruta verdad pero lo vas a poner en el mismo plato todo que si y un poco de pan pero ay a ver yo creo que le va a gustar vale ya esta esta bien asi que vamos a llevárselo a la mesa y a ver que dice vale Niza querido hijo la comida esta lista vale cierra los ojos los tienes cerrados vale pues ábrelos en 3 2 1 la comida eso no me gusta que no pero que haces Niza por que tiras el plato que esta la educación que le quieres dar a tu hijo vale Niza por que has tirado el plato mira que has liado tio con la comida con la comida no se juega el niño no me gusta no se juega ya no te gusta y que pero hay que comerla tio madre mia tio Niza ahora que quien va a recoger el potito yo no tu no y que oye Niza dice yo si que queria el potito que tu si quieres el potito tu te lo vas a comer bueno si se para un poco los cristales y tal vale siéntate aqui vale este va a ser mi nuevo hijo Niza ya no quiero ni verte no ya esta no 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 se me esta cortando muy mal este niño se va de aqui se va de aqui este niño estas castigado a tu habitacion pero no hagaste conmigo pues fuera tu tambien venga al potito el potito yo quiero el potito por favor venga madre mia de verdad que pesado potito potito Alecia tranquilo vamos a comer potito vale madre mia eh que pesado tu padre super pesado yo no quiero tenerle lo hiciste mal de tirar el plato pero yo tampoco me gusta lo que te ha puesto pero podemos pedir una pizza si 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 venga pedimos una pizza vale Alecia a Niza no le ha gustado nada el potito este espero que a ti si te gustan los potitos eso si hombre a mi me encantan los potitos papá como que papá no se no estes jugando a papá y gová yo tambien quiero jugar vale pues ahora tu eres mi hijo te quiero hijo hombre ay hijo hijo vale hijo cual es tu pizza favorita eh a mi me gusta la barbacoa vale a mi me gusta la carbonara pide una de barbacoa y carbonara vale venga ya le estoy llamando eh a ver que nos dice buenas noches pizzeria vale me gustara hacer un pedido a domicilio de una pizza de barbacoa sin cebolla barbacoa sin cebolla y carbonara sin champiñones vale pues lo voy preparando y enseguida os lo mandamos vale a ver Ale es que viene el avioncito el avioncito mmmmm mas avioncito mmmmm que rico que mi se lo esta comiendo mi hijo mas mas mmmmm que rico hijo no ¿Te esta gustando? uuuu ¿te gusta? no A Hijo Hijo aah ah 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 que aaaaascooooo ajo e ajo ajo no me lo puedo creer que a parajo os lo juro que mi prostu lleno tu pelo lleno de mierda miedo de un poquito toda la camiseta manchada pero porque no me gustaba mucho ya pero no lo voy a descubrir para abajo que el que me ha tocado ya lo tíos a decir a todos toda la cocina llena de mierda ahora iguales bueno oye perdón habría que verte así y troco que si no te gusta ya pero mira cómo me ha dejado toda la cara les parezco no sé que parezco tío parezco que sales cual deja de escupirme ya estoy harto de mi hijo de ale de todo el mundo tío pero que limpio como tú no te has querido comer el potito ales me ríos de mi que estoy lleno de mierda tío saco porque te voy a manchar la cara a ti de potito que como tú no te has comido el potito ales me ha hecho en toda la cara tío mira así que ahora sí te gusta que tiene un buen regustillo ahora sí te gusta el potito no pues que como nathan no se ha comido el potito ales lo quería y se lo he dado y me lo ha escupido en la cara porque dice que no le gustaba a ver técnicamente no sí técnicamente si ales para el siguiente reto va a ser que mi hijo que nuestro hijo lea un libro porque si nathan hay que leer es bueno todos los niños tenéis que leer así que comienza la clase de lectura y qué mejor libro que el del rulas y la motillo perdida yo recuerdo que ya va por la quinta edición o sea un montonazo de miles de vosotros ya tenéis el libro y de verdad muchísimas gracias por comprarlo porque me hace muchísima ilusión porque es mi primer libro y además salgo yo mira qué guapo así que larisa tienes que leer un cuento a tu hijo vale te voy a leer el capítulo que sale la luna es que es el personaje más guay con el personaje más guay es el rulas el rulas la rueda el rueda me hizo por ese personaje más guay del libro pero bueno niño tú no me quieres no no tienes a tu padre no escúchame es el momento de esto ahorita vamos a estar tranquilos en verdad mira que monos eh parecemos una familia feliz aquí todos nombre la rula puede que la rula tenga un poco de envidia porque le hago más caso a la motillo que a ella pero porque iba a quitarme justo antes de que de nuestra primera cita sabiendo que íbamos a usarla para ir pero no te duermas perdón mira hasta nuestro hijo se ha dormido también es verdad que susto déjame que voy a leer yo un poco ahora que pasa soy yo el rulas el macarrilla más famoso de toda la ciudad como que qué es eso del rulas bueno ya es hora de ir a lavarse los dientes y a la cama en la izan ya se me dio a la cama que es muy tarde y no estaba ahí está dormidito bueno bueno pero es que hay que irse a la cama y hay que ir a dormir porque es un niño claro venga vamos a la cama niza vamos a lavar los dientes y a la cama venga que bonito la mamá y el hijo que bonito que bonito vamos a lavar los dientes vamos a lavar los dientes vamos a lavar los dientes de mi hijo hijo mío ya sabes que después de las cenas y de las comidas hay que lavarse los dientes al menos tres veces al día aquí si la risa por la mañana por la tarde por la noche así que cojo el cepillo y vamos a empezar a lavar los dientes yo siempre antes de lavarme los dientes lo me echo un poquito de agua antes de no me la haces ostras yo también en los comentarios vosotros antes de poner la pasta de dientes mojáis un poco el cepillo dejadme en los comentarios lo estaré leyendo yo pongo la pasta y lo mojo pues como eres mi hijo será como yo diga vale nathan ahí tienes un poco de pasta de dientes no está haciendo muy lindo y bueno hay que lavar los dientes bien hay que lavar los dientes hay que lavar los dientes bueno muy bien no arriba que no está sin cuenta parece que este paso sigue saliendo bien madre mía muy bien muy bien los dientes de arriba a los de abajo todo ah que haces a ver que no lavar los dientes que si no lavar los dientes madre mía menos mal que hay subtítulos porque no entiendo nada de lo que dice no 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 la verdad que sí que nuestro hijo es súper guapo que mono pero bueno sabéis la hora que es ahora verdad es la hora de irse a la cama ya que nada vamos a acostar a nathan y ya acabamos y finalizamos este día que la verdad que ha sido muy estresante vale chicos subiendo a grabar esta parte se ha dormido mirar ahora hay que meter en la cama porque ya es hora de dormir así que vamos a ir a a dormir todos madre mía yo quiero dormir con él ahí está le arropamos tranquilamente un besito de buenas noches muy bien pues ahora hay que apagar todas las luces y ya nos vamos luz número uno ya nos vamos los dos y se queda por fin acaba este día madre mía y si no vamos a despertar nuestro hijo a ver ni tan mal a ver yo creo que salió un poco mal de verdad he acabado súper súper cansado de todo no quiero saber nada más de ningún hijo ahora mismo a ver yo soy una buena mamá la verdad que larisa es que se le da bien todo así que nada espero que os haya encantado este pedazo de vídeo siendo padres con larisa por veinticuatro horas tenéis que suscribiros al canal así vamos a despertar hay que hacer la despedida en silencio hay que darle muchos likes y comentar en los comentarios comentar potito y estaré dándoos like a los que comentéis esa palabra recuerda dejar un pedazo de like por lo menos 20.000 likes para seguir subiendo más vídeos junto a mi atrás la risa sabes que es mi clave no hay bueno bueno chicos gracias por el vídeo hasta aquí adiós adiós